Un concierto de cuerdas y fagot en el metro de Buenos Aires. De un lado, Fedosky Suárez con el violín. Enfrente, César Pérez le responde con el fagot. Ambos llegaron a la capital argentina desde Venezuela con sus instrumentos como su tesoro más preciado y comenzaron a tocar en el metro para ganarse la vida. Allí descubrieron que no eran los únicos. Decenas de músicos formados en el famoso sistema de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela han llegado a Buenos Aires en el último año. Mientras sobrevivían en todo tipo de empleos, comenzaron a reunirse. Y después de varios meses, formaron la Latin Box Machine, una orquesta de músicos venezolanos emigrados. Gracias a donaciones, lograron dar su primer concierto el 9 de octubre en el Teatro del Globo de Buenos Aires. Ya dejas de ser tú. Y eres un grupo de personas con una misión y un mismo motivo. Que es hacer música y hacer arte y seguir transformando vidas. Son todos músicos increíbles. Y mi objetivo es entrenar a estos músicos jóvenes para que se conviertan en músicos profesionales. Para sus integrantes fue un día único. Durante dos horas sintieron que volvían a casa. Esta orquesta es realmente especial porque cuando tocamos juntos es como si por un momento estuviéramos de nuevo en Venezuela. Y aseguran que es un viaje de ida y vuelta. Nunca nos imaginamos que nos teníamos que ir de nuestro país, pero esto va a ser un crecimiento para toda Venezuela, para nosotros y para toda Venezuela. Sé que todas las personas que se expandieron por el mundo, se esparcieron, algún día van a tomar lo bueno de todos los países, van a regresar y van a ser una Venezuela próspera como era antes. En total son 90 músicos, de los cuales tres son argentinos, uno chileno y uno colombiano. Y la meta es crecer integrados a la cultura argentina, el país que les dio acogida.